La parte material tiene un significado elevadísimo para el desarrollo pleno de la comunidad, para el desarrollo de las familias, de las personas. Es pues en la familia, dentro del hogar, donde se tejen los proyectos de futuro, donde hay la posibilidad de fortalecer los lazos de amistad, de cariño, de amor entre los integrantes de una familia. Por eso estamos muy contentos de que Chihuahua hayamos logrado en los últimos años generar miles y miles de viviendas, al grado de que Chihuahua se convierte por cuarto año consecutivo, cerrando 2007, en primer lugar nacional en construcción de vivienda económica, la vivienda pequeña, la más pequeña, y en tercer lugar nacional en construcción de todos los cajones de vivienda de Infonavit. Fíjense ustedes, el 12% de las viviendas de México de los últimos años, de las viviendas económicas, se han construido en Chihuahua. Chihuahua representa apenas el 3% de la población de México, y resulta que el 12, casi 13% de las viviendas económicas las hemos construido aquí en el Estado de Chihuahua. Eso significa que traemos un ritmo para que las familias jóvenes, las nuevas familias que se están constituyendo, y también las no tan jóvenes que no tienen casa propia, tengan acceso a una vivienda propia. ¡Gracias! ¡Gracias!